Yo estaba esperando la de Corneta, Corneta, bueno es que nadie sabe cuál es su nombre real, pero todos le dicen Corneta precisamente. Bueno y es muy común verlo por las calles con su compañera de viaje, su carreta. En San Antonio de Escazú vive un personaje al que sólo se le puede encontrar por las calles. Él se llama Don Juan, pero todos le dicen Juan Corneta o simplemente Corneta. A diario trabaja vendiendo frutas y su carreta es su fiel compañero. ¿Y todas las personas le dicen Juan Corneta o sólo Corneta? Corneta, Juan, nada más. Pero ahí me decían Juan, Don Juan, nadie sabía nada. Tenía que decir Juan Corneta. Tiene muy buena condición física porque recorre varios kilómetros con bastante peso, que poco a poco va bajando si es un buen día de venta. La moneda 500. Gracias, Don Juan, que Dios me lo acompañe. Don Juan llueva, truene, haga sol. Él pasa todos los lunes, miércoles y viernes. Y aún con los pronósticos en contra, con la lluvia tratando de parar a este trabajador, Corneta sólo busca refugiarse un momento para esperar a que escampe. Yo todo el tiempo, yo trabajo todo el domingo, porque no me gusta estar debajo. Me gusta estar haciendo algo. Y no importa que la cuesta sea muy inclinada, usted sigue adelante para llevar la fruta. Ahí sigo, ahí voy descansando y descansando, hasta que salgo al llano. Siempre trata de tener al descubierto las frutas y verduras, porque todo entra por los ojos. Pasa entretenido porque cuando son las dos de la tarde, enciende su radio y escucha su emisora favorita. Pero no, es que me deja ganancia eso. Es uno, más bien es pérdida. ¿Por qué? Porque mucha gente es fiado y no paga. ¿Y usted a todos les tiene confianza y les da fiado? Yo como soy así, también me pido un favor y yo lo hago. Pero hay gente que no me paga nada. ¿Y hasta cuánto tiempo más cree que usted va a seguir con esta carreta? Hasta que yo cierre. Aunque nació en Grecia, logró ganarse a todos en Escazú, porque su trabajo lo hace todo un ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!